Tres proyectos educativos que se encuentran en la línea de desarrollo del gobierno departamental y local trascendieron más allá de las páginas y se pusieron en el contexto práctico. Las mesas de concertación por la calidad educativa, que es un espacio de participación, de consenso, para planificar todos los proyectos y políticas públicas que se emprendan en materia de calidad educativa, es decir, municipio y departamento con entes municipales y comunidad educativa concertando. También se dio inicio al primer microcentro indígena de Urrao, en el cual participan 25 centros educativos indígenas, entre oficiales y de cobertura, con el propósito de generar mayores y mejores estrategias pedagógicas y de apoyo en infraestructura para esta población. ¿Qué se está haciendo hoy? Se está creando o formando el proyecto educativo comunitario de toda la población indígena para que así en comunidad de aprendizaje podamos trabajarle a la etnoeducación. Este evento, por decirlo así, es el espacio central de los maestros indígenas, donde nos podemos sentar a reconocer las distintas falencias y fortalecimientos que tenemos en nuestras comunidades. Nace también una iniciativa para fortalecer la dinámica y el renglón turístico en Urrao, en este caso la Estrategia de Competencias Bilingües, de la cual participan las personas asociadas a algunas actividades como la cultura, el deporte, la hotelería y el transporte. La gente con turismo puede aprovechar el tema de bilingüismo para ser más competitivos, para aprovechar el tema de turismo que tienen acá tan importante cuando vienen tantas personas. Todas estas propuestas están encaminadas a un solo propósito, el desarrollo y la calidad educativa del departamento y el municipio.